hola chicos bienvenidos a mi canal a vuestro canal saludos aromáticos he vuelto con la sección que muchos me pedían he vuelto con regreso al perfume esta vez he cogido el delorean del tiempo perfumado para marcharme al año 1999 para ir a buscar esta delicia de perfume en este caso hoy traje desde el pasado Dolce & Gabbana Masculine si quieres ver mi reseña quédate que comienzo después de la ginta bueno chicos tal y como les dije al principio del vídeo hoy me he ido hasta el año 1999 para traer del pasado del pasado perfumado esta maravilla de Dolce & Gabbana el masculino chicos yo esta sección le tengo un cariño especial porque he podido rescatar muchos perfumes que fueron parte de mi juventud y en este caso este Dolce & Gabbana fue parte de mi juventud y aparte recuerdo me trae a mi memoria recuerdos muy bonitos de bueno una de mis primeras parejas no que yo tenía por aquel entonces yo tenía 19 años y recuerdo que después de haber hecho una compra en una perfumería me regalaron una muestra de este perfume era un sample o una miniatura y recuerdo que yo me la ponía para estar con esa chica con lo cual siempre que huelo este perfume me trae rasgos no y me trae de trazas de esos recuerdos de cuando yo estaba con esa chica chicos pero más allá de esta anécdota no que es para hacerles entender que las fragancias son también recuerdos más que otra cosa son recuerdos son capaces de llevarte y de traerte recuerdos de tu infancia y de cosas maravillosas pero más allá de eso chicos esta fragancia que nos ofrece o que nos ofrecía el perfumista es más gabarri y es una fragancia que está considerada cítrica aromática y concuerdo completamente porque esta fragancia es una fragancia que está muy sustentada de cítrico pero también tiene una parte verdosa especiada y también una parte maderosa que sustenta el fondo que nos encontramos en esta fragancia chicos en notas o en su pirámide olfativa paso a darle los matices nos encontramos con una salida de bergamota y petit grain para luego quedarnos con una parte de notas de corazón de flor de azahar del naranjo esclarea albahaca menta jazmín y alcaravea como podéis ver tiene una parte bastante especiada de la menta y la albahaca y una parte floral también dada por el jazmín y en las notas de fondo nos encontramos ya con el sustento que es madera de teca almizcle vetiver cedro y hoja de higuera pero chicos más allá de la pirámide olfativa que al final es meramente informativa este perfume abre con una parte de cítrico donde está muy presente esa bergamota una bergamota muy original también tiene esa parte del petit grain que el petit grain tiene un matiz verdoso como de planta como verdoso cítrico pero verdoso muy perceptible inclusive con ese toque amargo también dado por el petit grain para luego abrirnos ya una parte bastante especial a con la albahaca con la parte de menta aunque aquí la nota de menta no es una nota que yo perciba especialmente en primer plano yo creo que aquí la menta lo que está aportando es ese frescor de la fragancia pero no es una nota que esté súper presente como en otros perfumes que contienen la nota de venta ya les presentaré más adelante para luego sustentar esta fragancia con esa parte de madera de teca con esa parte de cedro con ese toque otra vez verdoso aportado por la hoja de higuera también era como ese toque de la fruta de higuo con ese toque casi lechoso y una parte también dada por el vetiver que lo que hace es que esta fragancia vaya un poco o se torne un poco más al lado masculino que al femenino ese toque herbal del vetiver porque esta fragancia pues tuvo también su versión femenina estaba el masculín y el femenino vale ambos dos están totalmente descontinuados para que yo veo esta fragancia chicos es una fragancia súper versátil súper aromática pero creo que el fuerte de esta fragancia es los climas calurosos esto en verano en primavera es una fragancia completamente espectacular que va a funcionar genial pero también tiene ese matiz de versatilidad de poder utilizarlo quizás en primavera en otoño invierno perdón pero días que no sean extremadamente fríos para que la fragancia pueda explotar toda esa parte cítrica verde chicos una fragancia como las que ya no se están haciendo yo hace mucho tiempo que en dolce and gabbana no veo un perfume de estas características y es una pena yo no sé si este vídeo lo podrá ver alguien de dolce and gabbana o algún representante o alguien de la empresa pero si les llega pedirles que por favor rescaten esta maravilla esta maravilla que nunca debió ser descontinuada porque es una auténtica espectacularidad de perfume esto rinde increíble a pesar de ser un cítrico tiene una longevidad más allá de las seis horas en piel notándose muy perceptible con una proyección de una hora hora y media la primera durante un metro la primera hora y media o dos horas como digo notándose muy bien muy aromática con ese toque como digo de esas cítricos con esa albahaca y esa menta que le da esa parte fresca y esa parte maderosa es una auténtica maravilla oler esto es que yo vuelva atrás 20 maravillosos años de mi vida me recuerda a esas noches en las que yo me la ponía y me iba con mi primera novia mi primer amor de esa época me iba a cenar o me iba a dar una vuelta por ahí por el barrio donde ella vivía y yo ya basta fragancia esos días de verano de calor y lo recuerdo perfectamente por eso tengo que darle las gracias a la persona que hizo posible que me llegara este perfume a mi colección y además a un precio completamente normal a un precio sin especulación muchísimas gracias no te voy a nombrar por respeto porque sé que a ti no te gusta pero muchísimas gracias por haber hecho posible que este dolce en gabana masculin llegará a mi vida de nuevo después de más de 20 años digo yo poco más que añadir estas reseñas son simplemente para traerles de nuevo al presente fragancias que marcaron una época que marcaron mi época fragancias que yo utilicé y que seguiré trayendo porque estoy consiguiendo poco a poco muchísimas fragancias de mi época de mi juventud de mi época del instituto que fueron parte importante de mi vida porque al final las fragancias no dejan de ser recuerdos líquidos y me gusta traer estas fragancias porque esto es como recordar y darle la posición a todas estas joyas perdidas para que no mueran en el olvido y que por lo menos haya un canal que las traiga aunque no tengan muchas visualizaciones pero van a estar ahí para que ustedes puedan consultar los vídeos cuando quieran y poder aprender que muchas de las fragancias que hoy en día se están haciendo y que tanto nos gustan son los hijos son evoluciones de lo que antaño se hacía con una calidad espectacular yo me arriesgo a decir que esta fragancia es completamente nicho porque esto rinde como nicho huele como nicho pero era de diseñador y estaba a precio de diseñador y estaba en las perfumerías regulares hasta que Dolce & Gabbana pues desgraciadamente tomó la mala decisión de descontinuar esta maravilla bueno junto con otras que también ha descontinuado que quizás y quizás en un futuro yo las pueda traer a este canal y a esta sección llamada regreso al perfume chicos yo con esto me despido no sin antes decirles que sigo haciendo reseñas seguiré haciendo reseñas de perfumes descontinuados y comprando plutonio para poder volar al pasado y traerlas al año 2021 y al año 2022 y al año 2023 Dios mediante que este canal siga funcionando por supuesto si tengo siempre el apoyo de ustedes chicos si tienes la oportunidad de encontrar esta maravilla perdida del Dolce & Gabbana háganlo comprenla y huélenla porque como siempre les digo y en estos casos más que nunca la mejor manera de aprender experimentar disfrutar y conocer sobre todo la perfumería del pasado qué maravilla la mejor manera siempre es oler oler y oler yo les mando un fortísimo saludo aromático y hasta la próxima amigos